Bienvenidos a Conociendo el Paso a Paso del Ballet. En este primer programa le presentamos a la bailarina Dharma Pisek que nos mostrará la primera parte de los ejercicios realizados en la barra. A modo de observación, cuando nombramos un croix, que quiere decir en cruz, los ejercicios se realizan de modo devant, a la segunda y derrière. Ejercicio de calentamiento Combinando movimientos como botement tendu, soupleuse del torso y relevé en première position. Buscamos ir despertando las articulaciones. Buscamos ir despertando las articulaciones. Botement tendu en première position. Movimiento à terre en el que el pie que trabaja se desliza por el piso hacia alguna de las direcciones en croix y se mantiene la pierna extendida con las puntas de los dedos estirados tocando el piso para luego regresar hacia una posición fermée. La serie que presenta la bailarina se combina con coup de pied y observamos cambio de peso entre las piernas que trabajan. Lié Secuencia que incluye los movimientos de demi-pied y grand-pied realizados en las posiciones de la danza clásica acompañados de movimientos de brazos suaves y flexibilidad de torso presentes en la soupleuse en avant y decotez, campré y rondes décor. Música 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 Votement tendu en cinquième position Música 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 Votement tendu GT Similar al votement tendu, pero realizado de forma lanzada. El pie que trabaja se levanta a cerca de 45 grados del piso de forma más dinámica y acentuada. En la serie se combina con pasos como votement développé, votement piqué y votement embalansoir. Música Ronde de chambre Dharma comienza con el movimiento circular de la pierna rozando el piso. Luego, el ronde de chambre sube a la altura en l'air y seguidamente realiza un ronde de chambre jeté. La secuencia finaliza con el movimiento de soupleuse con la pierna tendu, realiza la posición d'arravesque, seguido de movimiento de penché y volante en relevé. Música 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 Música